¡Vamos, Pachincha familia! Que el próximo sábado hay box internacional en la tierra del festejo y la cachina. La Pantera se agarra y Carlos Mina Zambrano defienden sus títulos. Percy Guzmán estuvo con ellos y nos cuentan además una historia de lucha fuera del cuadrilátero. Este es el reportaje. De un tiempo a esta parte, los boxeadores se han transformado en verdaderos fenómenos televisivos. Envueltos en una abrumadora fama no solo por sus ganchos y buenos puños. También porque se han convertido en mediáticos y célebres personajes de Chollywood. Sin embargo, ellos saben que estar en televisión no es lo mismo que pisar el ring. Por eso, David La Pantera se agarra y Carlos Mina Zambrano, a pocos días de defender sus títulos en Chincha, nos abren su intimidad y como un certero de derechazo, descubrimos a dos tiernos padres de familia fuera de la rudeza de sus knockouts. ¡Oh, estoy llorando! ¡Oh, estoy llorando! ¿Dónde estás hoy? ¡Aquita! ¿Dónde estás hoy? ¡Aquita! David La Pantera se agarra inició su carrera en las calurosas tierras de Lomo de Corvina, en Villa El Salvador. Y hoy comparte sus días junto a su esposa Ana y la pequeña Dayana en el segundo piso de la casa de su suegra. Hola, mi amor. Mi beso, guapa, papá. ¿Cómo están? ¿Hace cuánto tiempo ya de casados? Bueno, hemos cumplido ocho años juntos. ¿Ya? De convivencia tres. ¿Ya? Y bien, todo bien. Él es una persona muy responsable. ¿Cómo te enamoró? Ya. Ah, no, él es muy detallista, es un engreidor. Vamos a seguir saliendo adelante juntos igual. Hasta donde nos dé los pies, en realidad, para seguir caminando juntos. Tenemos una hija hermosa. Te amo un montón. Ahí está. Es el hermano mayor del boxeador, Juan Segarra, quien también luchará este sábado 27 en Chincha. David recuerda cómo se inició esa pasión por los puños y guantes cuando apenas tenía 10 años. Mi padre era muy aficionado al boxeo. Ya. Y en ese tiempo que comprarse un par de guantes de boxeo era carísimo, carísimo, carísimo. Entonces lo que hacíamos era juntar trapos viejos de la casa y ponernos en la mano y nos los vendábamos. Y curiosamente él siempre me pegaba. ¿Sí era? Pero a veces sí. Ya. Sí. ¿La has pasado difícil? ¿No ha sido fácil para ti? Bueno, de hecho sí. He sido panadero. Pero panadero no trabajando en panadería, sino caminando cuadras y cuadras y horas y horas con mis costales para ganar 3 soles por 100 panes. Este, he limpiado carros, he vendido marcianos, chupetes, en cajita. Los últimos trabajos que tuve ya fuertes fueron ayudantes de construcción, cerrajería. Y lo último, lo último de mis trabajos han sido de seguridad y discoteca. Retiene su corona de campeón sudamericano. La pantera, la pantera, la pantera, la pantera se agarra. Alma Mateo. ¿Qué tal alumno era? Un alumno muy responsable, serio. Me han dicho que era plagero. Seguramente que en alguna ocasión, tal vez, ¿no? Pero... ¿Qué es bueno? Bueno, no, 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 no se le ha descubierto todavía en ningún momento así. Pero ha sido buen alumno. ¿Cómo le hacía ser rana? ¿Qué le hacía ser más? Bueno, no solamente rana, sino así abdominales, dorsales. A ver un poquito, ¿no? Aquí también está Exótica, el salón de belleza de la China, quien ingríe los gustos del integrante del equipo verde de combate. ¿Es cierto que tú toda la vida le has cortado el cabello? Bueno, desde que estoy acá, sí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Ah, le estoy haciendo un corte cero que es muy práctico para los deportistas como él. Dice que no se le corre a nada. Los retos son bienvenidos para el boxeador. La vida le enseñó a salir adelante por sí solo. Aprendió a cocinar por necesidad. Por eso, junto al chef Javier Arevalo, demuestra que también la conoce entre ollas y sartenes. ¿Qué le estamos haciendo? Acá van a salir las colitas de la jipa, que no piquen mucho. Chán, Carlos y Primo. Ahí está. ¿La conoces en la cocina? La conoce, claro. El Primo lava, plancha, cose, todo eso. ¿Y sabes, no? Está en la cara de malo nomás, ¿no? Campeó y su mujer le pega. Ahí está. Sabe como el bobazo. Puta, qué buena. ¿Está? ¿Quedó? Buen alumno. ¡Baila, baila! ¡Baila! Hoy tiene el título sudamericano y se ha convertido en uno de los más mediáticos boxeadores participando en el éxito televisivo llamado Combate. ¿Son así también tan íntimos? A ver. Le dan la mando y se va a probar hasta la oreja. No, pero tú quieres que me vaya a tracirte. Tú me agarres y también así. No, porque si vamos yendo a los tíos. Te intento evitar todo un tipo de problemas. Son hechos ya causas. Ah, no, por supuesto. Ya aprendiste la jerga también. Él es mi anticolcho. ¿Tú eres mi anticolcho? Cuidado, cuidado. ¿Qué es la carita? Una miradita ahí, los dos, los dos. Pues la gente quiere ir a tomar y con el combate, ¿no? No, vamos a mover. Este negro es como un hermano. El popular Don Ramón con quien no pelapia. Sin embargo, no todo es color de rosa para David Segarra. Lamentablemente, hace unos meses, recibió cobardes amenazas contra su familia. La pelea pasada, que fue una de las peleas duras, simplemente me mandó un mensaje de puta. O te dejas ganar o puta, ya conozco tu casa, conozco tu hija, tu familia. Wow. Mis amigos me están ayudando. Tengo amigos policías y otras cosas. ¿Ya ubicaste a la persona? Que ellos están tratando el tema. Están viendo el tema, es por eso que no... Pero solo ha sido por esa vía, o sea, por mensajes. Sí, sí, sí. El texto, mensajes, por correo. Al celular y al Facebook. La Pantera quiere retener el título sudamericano y seguir luchando para ser campeón mundial. De ganar este sábado, el puesto 12, que tienen el ranking de la Asociación Mundial de Vox, podría acercarlo a las ligas mayores de este deporte de contacto. Soy la Pantera Segarra y este 27, el título sudamericano se queda en casa. Carlos Mina Zambrano es sobrino del chinchano Mauro Mina por parte de su madre. Nació en Chincha, tiene 28 años, es categoría pluma. Su agilidad y rapidez son sus virtudes en la lona. Es campeón sudamericano y en casa lo llaman bebé. Señora, ¿y cómo es Carlos como hijo? Bueno, un chico muy bueno, muy tranquilo y respetuoso. ¿Cómo lo engría? Sí, bebéito. ¿Tú bebé? Sí, bebéito. ¿Sí te dice? Siempre me he dicho siempre, bebé, bebé, me he dicho siempre. Antes de viajar a Chincha, Carlos nos pidió ir hasta San Martín de Porres, barrio donde vive su mejor logro. El boxeador quería recibir la bendición de su pequeña Zoe. Amorcito. Seis mesesito. Seis mesesito. Seis mesesito. ¿Y qué sientes por tejitas? No, es un amor tremendo. ¿Sí? Lo mejor que me da Dios. Porque vas a ser campeón mundial ya, mami. ¿Sí? Después, llegamos al barrio de San Agustín, en Chincha. En una casa de adobe, vive Doña María, madre del boxeador, a quien visitamos para conocer la vida de Carlos Alejandro Zambrano Córdoba. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ya ves. Ahí estás, ya ves, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señora? Muy bien, muy bien. ¿Podemos conocer la casa? Sí, pase adelante. ¿Para que lleven nada, mamá? No sé. ¿Cómo lo engrie, señora? Ya, cuando nos saludábamos, nos damos el sitio en la boca. Ya. Dormía conmigo. Yo le decía, hijito, ¿qué vas a ir a comer? Me decía, mamá, mi comida es esto, arroz con fejole y seco. Ya, eso le preparaba, sus dulcecitos, esto, ¿sí? Aquí los vecinos llegan hasta la casa de la mamá del pugilista. Y es que los chinchanos están orgullosos del deportista de Ébano. Un autor, un autor. Y todos son chinchanos. A ver, ¿qué tal, Jorge? Nosotros le vemos, no nos perdemos ni una de sus peleas. Y le deseamos mucha suerte. Y deseamos todo que él sea campeón mundial. Le seremos como chinchanos. Mis felicitaciones y suerte para usted. Gracias, amigo. Vamos a hacer que sea un mundial. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! En Casa del Campeón, olvida la rudeza de los puños y se convierte en el hijo engreído de mamá. Me siento orgullosa porque eres... Me voy a estar tan lindo. Pollo a la Coca-Cola. Se dice camote. ¡Ah, sí! ¿Ya? ¡Tu crema, güey! ¡Ah, sí! ¡Qué engreído que eres! ¡Oh, compadre! Envídiame. Sí, qué rico. Sabes que yo te amo mucho. El apoyo que tú me das es enorme. Y bueno, lo que prometo traerte es, si algún día perdí el título del mundo, tráelo para acá, para casa. Y que se quede acá en casa y que se quede para el Perú. Y déjame todo el billete acá. ¡Bien! Mina Zambrano jamás imaginó llegar a estar en el imaginario podio de honor del pueblo de Chincha. Es más, tener bajo su espalda el peso del recordado boxeador chinchano Mauro Mina. Una gran cantidad de peruanos se hicieron presentes en el Madison Square Garden a respaldar al ídolo del Perú, Mauro Mina. ¿Qué sientes de regresar a Chincha y pelear acá, el coliseo, el nombre de tu tío abuelo? Tremendo orgullo, tremendo orgullo. Y como dicen la gente, no lo saben. Aún la gente piensa que es carga para mí, al contrario. Me da fuerzas como para seguir y luchar lo que él no pudo llegar a sobrepasar todas esas metas. Hasta hace algunos años, los 22 paños de la pelota casi nos deja sin este campeón del box. Sus derechazos y los guantes pudieron más. Yo iba a ser pelotero. Yo jugaba pelota. ¿La conoces? Yo fui a Perú y todo. ¿Para qué equipo? Alejandro Villanueva. Chincha está de fiesta. Celebra porque por primera vez la ciudad del festejo y la cachina estarán en los ojos del mundo con un espectáculo de primer nivel, con ocho peleas en donde la única meta es lograr la gloria para esta hermosa tierra de campeones. ¡Camblano! 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 ¡Camblano!